A continuación, tenemos el tema El convictorio de San Carlos en la independencia que lo dará el historiador samarquino Juan Carlos Huarac Acuña Bienvenido, Juan Carlos Muy buenas y cordales noches con todos los presentes notables historiadores, abogados, académicos que han contribuido en mucho no solamente al enriquecimiento cultural y al acervo de nuestra universidad sino también a su difusión La verdad que para mí es todo un honor sinceramente compartir con los doctores aquí presentes Casalines, Tabaridis, Pamo, Trayón, Alvarado el doctor Palomino Mancheo, presidente de la comisión a quien particularmente le doy también mi cordial saludo y a todos los que he citado, gracias de verdad, colegas, todos en general Bien, vamos a empezar nosotros voy a compartir pantalla y bueno, algo muy breve algo muy breve en torno a la ilustración porque hay mucho todavía por seguir conversando sobre todo ante un proceso histórico tardío como es este el que se va a dar este no sin cortapieces no entendamos por ejemplo tal vez la figura de comprenderlo como un fenómeno de una ola como si fuese un tsunami no, en verdad son sectores porque incluso podemos conversar de sectores ilustrados conservadores si no, pues mencionó muy bien el doctor Estadí la imagen de Vaquíjano quien justamente Pedro Rectorado contra Villalta quien se le definió luego bueno, seguramente contrario como un oscuro párroco de la actual zona del Alto Perú me acordaba un poquito bueno entonces esta ilustración hay que empezar a comprenderla desde esa perspectiva tal vez el único título oportuno sea el que alguna vez hemos nosotros propuesto en una publicación por la Universidad de San Marcos cuando hablamos a través de un personaje el doctor Gabriel Moreno Espinosa un médico discípulo de Cosme Bueno y este maestro de Hipólito Unano si ahí podemos ver tres generaciones de personajes ilustrados entonces estamos viendo un proceso de ilustración en verdad bastante enriquecedor y generacional pero no unilineal no unidimensional no entonces hay una característica que quiero resaltar para poder entrar al convictorio con este antecedente de la ilustración primero no entenderlo como una propuesta única son particulares son inherentes incluso a los centros educativos recordemos que el convictorio es solo uno de los centros educativos superiores que tiene la ciudad podemos hablar también por ejemplo del convictorio San Pedro Nolasco de los Mercedarios y allí por ejemplo vamos a ver un tipo de ilustración distinto al que se ve del convictorio entonces esas luces son con las cuales yo quisiera comenzar oportunamente y es que algo que hemos descubierto bueno que ha descubierto nuestro chileno que en unos momentos vamos a citar la ilustración pues llega con una fuerte influencia teológica tradicional y aún ella vamos a ver nosotros que tiene también este matices y es ahí cuando ya hace más de 15 años nosotros empezamos a hacer las primeras preguntas ¿qué era el convictorio San Carlos? ¿cómo podemos comprenderla? hay una propuesta que creo yo surge de los años 50 y 60 en la cual se les ve como antagonista a a la Universidad de San Marcos primero que las dos tenían finalidades distintas para empezar el convictorio no integraba grados el que integraba los grados era la Universidad de San Marcos entonces por ahí un primer punto no se puede ser antagonista ante dos instituciones desiguales en sus finalidades si ahora hablamos de universidad a universidad tal vez pero así que esa primera línea también es importante recordarlo ¿no? aquí este bueno la imagen que ha detallado pues en forma magnífica el doctor este en la imagen de Toreo Rodríguez entonces aquí hay algunas ¿cómo es que nosotros hemos ido desilvanando el tema de la ilustración como hipótesis de investigación nos ha ayudado mucho el ver el tema curricular y en eso también me ha ayudado mucho mis estudios de segunda carrera que son los de educación en la facultad de nuestra universidad entonces pues a partir de las reformas curriculares es el punto sobre el cual nosotros hemos hallado esa diferenciación sutil en la línea del tiempo de estudios sobre historia de la educación de las cuales estamos ya hace algunas décadas incentivando nuestro humilde pupitre ¿no? porque el currículo educativo nos presenta una lectura del tiempo de los cambios del pensamiento pero en una línea de eje ordenada ¿no? los cambios no van a ser inmediatos sobre todo en tiempos de la colonia pero esos cambios que va a traer Torreo Lóriguez tienen que transmitirse en algún documento y en ese aspecto fundamental es el documento de la propuesta que trae un vigoroso Torreo Lóriguez Mendoza el que va a ser a cápita pues de una renovación del pensamiento ilustrado del que ya había propuestas y antecedentes en este en el virreinato ¿no? en el periodo de fines del siglo XVIII ¿no? que también es conocido como los tiempos orgónicos y es que justamente su currículo va a estar más acorde con aquellos tiempos aunque no necesariamente con las autoridades ¿no? sirve pues entonces para poder comprender este giro desde lo teológico tal vez aristotélico hacia un giro que va a estar más en la línea del derecho como se entiende a fin del XVIII como se entiende en la ilustración que está llegando desde España no vamos a ser autores como Inesio como Genovesi ¿no? que si bien son autores de mediados y finales de siglo XVII la perspectiva política la perspectiva identitaria la perspectiva bueno en ese aspecto si traigo aquí a colación a uno de mis maestros al doctor Miguel Maticorena ¿no? que él si da ya un avance más este más potente ¿no? como el de dar también el concepto de nación a fines XVIII ¿no? cosa que este bueno él lo ha publicado ¿no? y lo ha expuesto en diferentes espacios y de aquí solamente hago una referencia al mismo ¿no? el convictorio San Carlos fundado en el 71 tiene a primeros rectores ¿no? José Lázimo Grovejo José Francisco de Arquellada este va a estar un tiempo mayor ¿no? y luego claro le va a seguir Héctor Ríos de Mendoza que va a estar hasta el siglo XIX ¿no? y bueno quien va a tener el tema del cierre en ciernes sobre todo en el tema de ingresos va a ser este Carlos Pedemonte ¿no? sobre los dos primeros hay un trabajo muy detallado genealógico político muy excelso de Rafael Sánchez Concha ¿no? y bueno aquí hay una idea que quiero resaltar y que y que he propuesto en algunas este particulares publicaciones y que he tenido a bien contrastar y es que particularmente para nosotros el convictorio San Carlos de Lima representa de sus orígenes el mejor intento logrado de apoyo político educativo entre iglesia y estado colonial el estado colonial va a poner el espacio el estado colonial va a designar el lugar de estudios va a designar los sueldos de los maestros y la iglesia va a poner los hombres va a poner la sapiencia va a poner los doctores esto pues pensado durante alguna ya más de una década me ha llevado a presentar estas líneas que hoy estoy exponiendo para el aniversario de nuestra universidad ¿no? auspiciado por la monarquía misma siendo la enseñanza labor de los miembros de la iglesia principalmente del clero diocesano a diferencia de San Marcos cuyas cátedras aún en el siglo XVIII mediados estaban pues en manos de religiosos de las principales órdenes aquí en el Perú ¿no? de algunos de esos cuadros que bien han mencionado están en en la pirata milagoteca nuestra ¿no? ¿por qué es que Toribio Rodríguez da da este salto? primero que un salto académico de este de esta talla de este juste pues no lo puede tomar el solo ¿no? es más solamente agregaremos brevemente que él siempre envió a través de del trámite oportuno al virrey la aprobación de su de sus planes curriculares ¿no? y claro el virrey simplemente mientras estos no podían este él los reenviaba a la corte metropolitana en Madrid ¿no? y bueno mientras eso sucediese él va a realizar este los los cambios que él ha propuesto digámoslo interinamente porque en realidad nunca tuvieron la aprobación de la corona española sus cambios curriculares o en todo caso el documento en el cual se aprueba desde la corte de Madrid la elaboración de las reformas que él ha de proponer este las hizo sin permiso superior ¿no? las hizo con la anuencia que tienen los virreyes y con este el prestigio que tiene la gente que la acompaña como él mismo entonces eso eso también cabe cabe resaltar en la figura de Torri de Torri de Rodríguez hubiese sido él más meticuloso o incluso hubiera tenido un amedrentamiento pues de ninguna manera él hubiera podido suceder ¿no? pero lo hizo y en eso el gran mérito de este hombre ¿no? un mérito de consecuencias que considero yo están todavía en estudio ¿no? el impacto de los cambios curriculares que son los que podríamos decir técnicamente van a ser de unas consecuencias muy importantes ¿no? y bueno vamos a mencionar también algunos estudios que brevemente que dan pie a que esta reflexión todavía no concluye ¿no? y seguramente a futuro también podrá ser debatida o superada o eliminada ¿no? la nuestra que estamos presentando antes de asumir el cargo Fray Jose había administrado otras encomiendas eclesiásticas venía desde la metrópoli y fue destacado en Cartagena y Buenos Aires en Lima se le encargó organizar el primer centro de educación superior a la etapa barbónica y en eso su gran prestigio con miras claras a tomar la aposta dejada por anteriores centros educativos jesuitas ¿no? los jesuitas bueno hay estudios más profundos sobre el impacto de ellos y aún más sobre la salida introspectuosa ¿no? de las cuales no voy a profundizar aquí el 9 de julio de 1769 se expidió la real cédula por la cual se estableció la junta de aplicaciones cuya función consistirá en fijar el destino de los colegios casas y bienes de la extinta compañía el 15 de julio el año siguiente se instala en Lima el mismo año y se da proceso al acta de instalación esta es el acta propiamente de fundación del Convictorio San Carlos tal y como se conocía esta reconstrucción pertenece a Fernando Romero en torno al plan de estudios del Convictorio de San Carlos en el 71 ¿no? vemos que en verdad la propuesta para la época aún es bastante audaz alguna vez conversé con este mi maestro José Andrés Gallego ¿no? y le mostré la línea de autores que están aquí presentes ¿no? Inésio Pablo Cartier entre otros ¿no? y lo que bien me dio a entender es que este impacto en verdad es sorprendente sorprendente porque en la corona española en la propia metrópoli Inésio va a entrar a pie a pie escondido mientras que aquí está en diferentes espacios de la formación curricular tanto de filosofía como de experiencia como de teología en esto Fernando Pérez Godoy un estudioso del derecho colonial indiano chileno profesor vigente hoy en día por ejemplo vamos a ver un pequeño estudio ahí que nos hace presente hasta qué punto Inésio puede ser considerado más que como un antecedente del pensamiento separatista al menos como un personaje que renueva todo el ambiente de la reflexión política de la época Inésio llega con unos tomos específicamente del derecho romano de Justiniano pero comentados por él y curioso porque él pasa los filtros de la metrópoli pasa los filtros de la curia española para que pueda llegar a América estos transrealizados pero él era pues de origen protestante entonces llega una teología política de origen protestante al fin del siglo XVIII por eso es que digo que hay que buscar en esta ilustración por única tardía matices vemos también una reflexión en torno a las instituciones canónicas las reglas comentadas acá seguimos bien acá una cita textual de un autor en el cual no tenemos la oportunidad de conocernos pero hemos intercambiado pareceres tanto él en sus publicaciones de mi persona y yo de él también en las publicaciones mías y por ejemplo centro en la figura de Inésio instituto textual este trabajo que va a dejar seguramente alguna impronta que debemos nosotros profundizar como se ha tratado de mostrar en este artículo el trabajo del doctor Pérez Osdoy Inésio fue adaptado a la cultura jurídica iberoamericana con un fin pedagógico práctico de renovación del saber y método jurídico claro lo que no no sé si podríamos decir midió o lo que era inevitable es que esta reflexión este jurídica va a renovar también la reflexión sobre el poder mismo y sobre la sustentación y sobre la viabilidad del poder cuando este ya no puede proteger al que se supone ha de ser protegido habla específicamente de los tiempos napoleónicos de eso pues efectivamente es toda una línea de debate en la cual habría que incluir el tema de las cortes y hay estudios particulares pertinentes a ello vamos a Torebio Rodríguez Torebio Rodríguez y su propuesta curricular antes del rectorado de Rodríguez hay presencia del derecho económico aunque no tan bien como lo podamos entender como una especie de constructo ya elaborado digamos que en todo caso que hay presencia de los postulados del concilio de Trento aún en el siglo XVIII y es que los primeros manuales o las primeras organizaciones jurídicas canónicas propiamente se dan harto todavía hasta el siglo XX es decir no hay una especie de manuales o como diríamos en la línea académica como que de parches para poder entender el desarrollo y la estructura canónica misma y eso también trae otra reflexión y es que a veces se considera el concordato español como un mero saludo por parte de Roma y la instrucción y decisión final y total por parte de la corona española eso también no es tan fácil como muestra no es un tiro de arco y flecha ya llegó es algo mucho más complejo porque al final los sacerdotes sus superiores están en España y los superiores de estos pues es la curia romana o sea estos postulados hay que considerarlos también para poder comprender esta presencia y todo esto estamos hablando solamente del tema curricular unas decisiones controvertidas y necesarias hay un texto que tenemos a bien publicado por quien para nosotros representa una renovación total de la historiografía sobre San Marcos Luis Guiguren a quien tenemos puede ser un orden que el centro de documentación y archivos se denomina así de nuestra universidad y él tiene una publicación allí junto con Mariano de Rivera otro joven docente de la época rescatado por quien hemos mencionado en 1951 y bueno estos lugares teológicos donde hay una explicación soterradamente cívica dentro de esta expresión de la teología es que la teología va a ser en gran medida el fundamento de estos hombres que pasaron por la iglesia Faustino Sánchez Carrión fue un ex seminarista el reemplazo del digesto colonial por el derecho patrio esto es algo importante que he considerado postular aquí en el aniversario de nuestra universidad y en función a la gentil invitación hecha por el profesor Ricardo Pinto cabe notar que una acción contra las lecturas de los cursos como derecho canónico de primas podía ser entendida como un sobrevicticio ataque a la base y la doctrina del catecismo católico y por tanto se podría ganar una posible sanción por parte del tribunal del santo oficio pero esto no sucedió como haces un cambio curricular sin chocar con la iglesia cuando es todopoderoso a fin del siglo XVIII así seas miembro de la iglesia no hay registro de sanción querella eclesiástica alguna dejadez de las autoridades eclesiásticas estaba protegido por el obispo del lugar eran otras las preocupaciones verdad a fin del siglo XVIII que no observaron este cambio curricular que no se hubiera permitido en la metrópolis aún todavía para este año los cambios van a venir después por ello el tema religioso en el sentido estricto romano o en el sentido estricto de la iglesia en el Perú hay que hay que matizarlo oportunamente hay que profundizar no hay que tomarlo como bloque eso es un poco creo yo una clásica visión que tenemos a bien así como podemos entender las independencias por ejemplo ya que estamos en el año del bicentenario por ejemplo y como lo pensamos Cusco y como pensamos a los religiosos que están en Cusco entonces esta serie de reflexiones es a lo que yo llamo los matices que debemos ya y que estamos definitivamente entrando a pensar en hipótesis más amistosas en hipótesis menos taxativas y esa es un poco la línea que hemos venido trabajando no hay sonoras oposiciones hasta la llegada de Abascal y Pesuela pero van por otra línea según las cuales fueron los motivos por los cuales no hubo sonoras oposiciones lo cierto es que Mendoza tiene un prestigio y lo cierto también es que la introducción del derecho patrio empieza a consolidar la búsqueda de leyes con una base más terrenal podría dar algunos ejemplos pero el tiempo no me lo va a permitir ¿no? hay que por ejemplo hemos encontrado nosotros en documentos que pertenecen a los cambios curriculares el colegio San Pedro en Olasco los mercedarios por ejemplo como la ilustración era denominado como de doctrinas peregrinas o sea como de conocimientos como doctrinas fútiles entonces y eso que estamos hablando de una misma ciudad entonces cuánto todavía nos falta por averiguar en el avance de la ilustración o su cotejo a través de los currículos algo hemos podido aportar en el tema de los mercedarios pero por ejemplo en el colegio de los agustinos pero es que el convictorio es uno San Carlos San Marcos es otra institución educativa aunque claro a diferencia de todas estas solo San Marcos da los grados las borlas ¿no? otro a ver tiempo ya vamos a avanzar hasta algunos aportes particulares ¿no? ya en torno al rectorado y la pertinencia y la presencia ya previa a los años cercanos a la independencia ¿no? primero se puede anotar y acotar las siguientes reformas educativas ¿no? que le he puesto entre grandes líneas pero insisto esto más debería estar entendido en un esquema de llave porque cada uno de estos tiene ideas objetivos muy particulares que son expresados a través de la currícula educativa ¿no? primero la introducción de una reforma curricular moderna más cercana a la ilustración española de fines del siglo XVIII punto dos verbigracia con la cual las disciplinas propias de la enciclopedia como la ciencia natural en la física en la matemática van ahora a ser de interés de los estudiantes peruanos aún más que San Marcos esa reforma que instauró Rodríguez de Mendoza va a ser mucho más audaz esa no la va a ser Villalta y es que Villalta no ganó y es que los que traían la reforma no ganaron el rectorado como un problema de la época política y de esto me acuerdo de muchos los diálogos con los especialistas de colonia de mis maestros ¿no? con el matricoreno con los reyes ¿no? acordábamos de que al final pues los cambios que traían los nuevos vientos no llegaron porque no ganó ¿no? interesante ¿no? bien no olvidemos eso es algo otro detalle también importante que hay una facultad de teología en San Marcos ¿no? o sea hablamos de los cambios es que hablamos de de las propuestas pero se nos va yo creo que no intencionadamente sino ya tenemos tanto que trabajar que simplemente se nos va ¿no? pero es que los cambios también están dentro de las distintas cátedras que dependen de distintas facultades y ahí viene mi pregunta ¿no? que aún la tengo sin responder y que seguramente me tomará algún tiempo dar algo más definitivo me queda claro lo de San Carlos como alianza política oportuna pero no me queda todavía y lo vengo estudiando algunos años y es parte pues también de la ignorancia nuestra ¿no? ¿puede considerarse a Antonio Rodríguez de Mendoza como un reformador liberal de la época si él tiene también una prima en Sagrada Escritura en la conservadora Universidad de San Marcos ¿no? entonces son preguntas que todavía queda por seguir como lo hemos visto matizando pero no soy el único ¿no? hay otros estudiosos importantes desde la filosofía y es que para estudiar San Carlos hay que verlo desde distintos puntos de vista no solamente del histórico acá tenemos a un filósofo Víctor Samuel Rivera ¿no? quien ha publicado sobre un docente de San Carlos ¿no? y bueno para cerrar este para cerrar quedo con con esta reflexión ¿no? en torno a las propuestas curriculares ¿no? y cito aquí por última vez también a Fernando Pérez ¿no? este estudio chileno que hemos mencionado anteriormente ¿no? y que tenemos preguntas en común que bueno esperamos poder trabajarlas ¿no? por ejemplo él menciona que la recepción académica de Inesio entre otros autores no necesariamente tiene que ir vinculados con procesos de propaganda liberal o de república o gobiernos de una república ¿no? pero si al menos el nivel y el espacio y la reflexión de autores como Inesio sobre todo en San Carlos no así en San Marcos no así en San Pedro en Olasco no conozco el caso de los agustinos no podríamos dar un pie como que este es el trampolín para el cual luego llegamos una explicación científica académica sobre la soberanía y los cuerpos políticos de la época o sea estamos ante ante el eslabón ¿no? que no hallamos o sea no podemos llegar en forma tan tan sencilla ¿no? que a través de esta lectura dieron pie a una reflexión sobre un separatismo hay una renovación de la visión política de la época así ¿no? entonces bueno este pero si en esto cabe reflexionar ¿no? y esto bueno también conversando con alguna con maestra este Cristina Flores ¿no? no hay ninguna duda de lo que si trae Rodríguez de Mendoza es una nueva visión yusnaturalista del estado moderno para la época ¿no? eso sí es algo que que podemos nosotros tener a mucha consideración ¿no? y esa sería mi aporte estimado profesor Ricardo Pinto agradecido por la su persona y reitero a todos los docentes presentes y felices en verdad de poder compartir mesa con tan ilustres doctores y maestros colegas y bueno seguir pues adelante ¿no? San Marco los nudos inquietudes y plaza de victorias ¿no? eso es todo gracias